¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me introduciste al amor, aunque sea por su rato Pero pensándolo bien, más hago yo el baño Fuiste tú mi más grande fracaso Maldigo el día en que te conocí Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele que como amigo te perdí Cuánto duele que lo utilizaste como juguete Cuánto duele que pienses eso tú de mí Adiós, yo te deseo lo mejor Mis sentimientos no me dejan vivir Tus maletas en la puerta, el taxi abajo te espera Don't forget to leave me the kiss No, mi meta no es destrozar tus sentimientos El corazón es que me dice que no te lleva por dentro Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele que como amigo te perdí Cuánto duele que lo utilizaste como juguete Cuánto duele que pienses eso tú de mí Cuánto duele que como amigo teанный Cuánto duele que si tuve Cuánto duele que lo utilizaste como juguete Cuánto duele que el corte Cuánto duele que como amigo te 110